Atomi es una compañía fiable con productos de confianza. Yo ya les he contado esta historia antes. Yo empecé un negocio de plataformas en 1999 y lo estrené en el año 2000. Ese negocio fue imkorea.com, que significa Mercado por Internet de Corea. Im significa Mercado por Internet. Yo empecé mi negocio de plataforma con el Mercado por Internet de Corea. Pero para ser honesto, a mí me faltaba algo en ese momento. Yo no pude encontrar a alguien que pudiera invertir en mi negocio. Si hubiera conocido a un gran inversionista, yo podría haber sido el Alibaba de Corea. Entonces Atomi no habría existido y no habría podido conocerlos. En retrospectiva, fue bueno que mi primer negocio no le ha ido muy bien. Ustedes están aplaudiendo, sin pensar en mi sufrimiento desde ese entonces. Hay tendencias que influyen si un negocio será emprendedor o no. Las tendencias cambian y uno debe estar un paso adelante del progreso del mundo. Solo entonces la siguiente tendencia los seguirá. En realidad es muy fácil tener éxito. La verdad es que no hay mucha gente exitosa. Pero si conocen las leyes del éxito, en realidad ser exitoso es muy fácil. Si los que ganan dinero, ganan mucho dinero. Y aquellos que no pueden ganar dinero, terminan sufriendo toda su vida. Hay gente que solo experimenta fracasos toda su vida. Eso es porque ellos no están liderando las tendencias. Para liderar las tendencias, ustedes deben estar un paso adelante. Pero para poder hacer eso, ustedes deben saber cómo el mundo cambiará. Los expertos dicen que la primera revolución industrial conllevó a la segunda. La segunda revolución industrial, la tercera. Y la tercera, la cuarta revolución industrial de hoy en día. Entonces, ¿qué debe hacer para tener una ventaja competitiva? ¿Qué deben hacer? Les dije que ahora estamos en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Esta cuarta revolución industrial también es conocida como la sociedad hiperconectada. Deben estar conectados con otras personas. Hoy en día, todo el mundo está ganando dinero gracias a la conectividad. Todos tenemos smartphones, ¿no? La gente está ganando dinero con aplicaciones en sus celulares, ¿verdad? Esto es porque esos smartphones están conectando a la gente y a los negocios. En nuestra era, la conectividad les ayudará a ganar dinero. Es por eso que los expertos dicen que la sociedad en la que vivimos es una sociedad hiperconectada. ¿A dónde están conectados? ¿A su club de exalumnos? ¿Con algunos de sus amigos? Deben examinar primero si esos grupos los ayudarán o no. ¿Podrá su conexión con ese grupo brindarles dinero? Piensen sobre los grupos a cuáles están conectados ahora. ¿Están esos grupos ayudándolos a ganar dinero? Todas esas conexiones conllevan a gastos y es por eso que no les gusta mantenerlos. Cuando llega la primavera, ustedes reciben muchas llamadas, ¿verdad? Sus amigos los invitarán a las bodas de sus hijos. Esas llamadas no les ayudarán a ganar dinero. Al contrario, son llamadas que les costará dinero. No deben estar conectados a solo ese tipo de grupos. Ustedes deben decidir si sus conexiones les brindarán dinero o no. Todo el mundo está conectado hoy en día. Si tienen un smartphone, ustedes esencialmente están conectados a todo el mundo. El problema es, ¿qué encontrarán al final de la conexión? Es por eso que los celulares son llamados terminales también. Ese smartphone que tienen en sus manos es una terminal. Terminal significa el final. No es el medio. Si ustedes quieren ganar dinero, entonces no deben estar en el final de una conexión. Si están en el final, lo único que podrán hacer es gastar dinero. Ustedes deben estar en el medio. Déjenme darles un ejemplo. ¿Cómo están conectados con otras terminales? A través de un centro. Las compañías de telecomunicaciones como KT o SKT son centros. Y esos centros están conectando las diferentes terminales. Cuanto más ocupados estén las terminales, más dinero ganarán los centros de distribución. ¿Cierto? Estamos convirtiéndonos en un mundo en donde el dinero solo se genera a través de estos centros. No tendrán nada si siguen como terminales. Muchos dicen que estamos viviendo la era de la información a través de los celulares. Pero si siguen siendo terminales y siguen consumiendo información, ustedes solo seguirán gastando dinero. No importa lo duro que trabajen como terminales. No podrán beneficiarse mucho. Es por eso que deben convertirse en un centro. En el pasado, si iban al mercado, podían encontrar una tienda que vendía arroz. ¿Verdad? También había una tienda que vendía ropa y otra que vendía zapatos. Un almacén que vendía comida y otro que vendía abarrotes. De todos modos, había muchas tiendas diferentes. El modelo de ventas en el pasado fue el siguiente. Esa tienda de arroz era el centro de arroz del barrio. Esa tienda solía distribuir arroz a las otras tiendas minoristas. Esas tiendas minoristas eran terminales en la distribución del arroz. Así era en el pasado. Uno de los terminales era la tienda de zapatos. Y esa tienda vendía zapatos a las demás. Esa tienda era el centro de distribución de zapatos. ¿Cierto? Así que esta tienda de arroz era el centro para el arroz. Pero si hablamos de zapatos, era solo un terminal. En el pasado, los roles de centro y de terminal se mezclaban. Y ese sistema siguió sin ser perturbado durante miles de años. Pero en los tiempos modernos, centros grandes fueron creados en el medio. ¿Qué son esos centros? Son las tiendas de descuentos. ¿Qué pasó entonces con la tienda de arroz? Cayó en la bancarrota. ¿Qué pasó con la tienda de ropa? También desapareció. Lo mismo pasó con la zapatería y el almacén. El almacén de abarrotas también compartió el mismo destino. El modelo entero cambió y todas las tiendas minoristas se volvieron en terminales. Este es el problema. La tienda de descuentos está ganando mucho dinero. ¿Verdad? Pero hay dos problemas principales. El primer problema es que el dinero que está acumulando aquí no circula de nuevo. Los dueños de ese centro ya están consumiendo lo suficiente para ellos. Ellos no consumirán más productos al ganar más dinero. Ellos ya tienen cinco coches en sus casas. ¿Creen que gastarán más sin ganar más dinero? No, en absoluto. Todo el dinero se concentra aquí y no es gastado. Esto es muy malo para la economía en general. Todo el dinero de los consumidores es absorbido por este centro. Y los dueños ricos del centro no gastan ese dinero. Además, los consumidores en las terminales no tendrán la oportunidad de ganar dinero. El segundo problema es que esta gente será pobre. Cuando esas personas se vuelven pobres, ¿comprarán ellos productos de este centro? Ellos no tendrán suficiente dinero. Entonces, ese centro también desaparecerá. Ese centro llegará al techo de sus ganancias. Y sus ingresos seguirán bajando más y más. Es por eso que es necesario restaurar el orden social del pasado. En la actualidad, no solo tenemos a las tiendas de descuento, sino que también tenemos los portales por internet. Los grandes negocios de plataformas han llegado. Todo el dinero será absorbido por estos centros, ¿verdad? Ellos serán los únicos que ganarán dinero. Y el resto no tendrá esa oportunidad. Hay otro problema con esos negocios de plataforma. ¿Cuál es ese problema? Es muy difícil para los consumidores seleccionar los productos que necesitan. ¿Por qué? Cuando un consumidor busca en línea, hay cientos de productos a elegir. ¿Deben ellos seleccionar productos considerando solo el precio? Ustedes saben que lo más barato no siempre es lo mejor, ¿verdad? Los consumidores no están seguros si deben elegir lo más barato o no. Hasta hay algunos que piensan, compraré lo más caro no más. ¿Debemos comprar productos de esta manera? La mayor preocupación de las personas que utilizan esos portales es la confusión. ¿Qué pasa después de hacer esas compras? ¿Están siempre satisfechos con sus decisiones? ¿Están 100% felices con la ropa que compraron? Al final, ni siquiera usarán la mitad de la ropa que compraron en esos portales. ¿Qué sucede si compran productos en línea? Hay muchos que terminarán en la basura. Lo mismo ocurre con los productos para el hogar. Muchos de los productos que compran irán a la basura. Digamos que tienen una tasa de éxito de 50%. Compraron algo que les gustó. Sin embargo, ya que la tasa de fracaso es de 50%, el precio de este producto es, en realidad, el doble del precio original. Es la realidad, ¿verdad? Ese es un gran problema en los negocios en línea. Además, sentirán mucho estrés haciendo sus compras. Tienen que pensar sobre qué comprar todo el tiempo. Estos son problemas que deben ser resueltos. También, si nos ponemos en la posición del proveedor, aunque podemos decir que ellos hacen resecciones directamente con los consumidores, ellos no podrán obtener muchos beneficios. Porque el margen de ganancias es muy pequeño. Sin embargo, ellos no tienen otra opción que vender sus productos en esos centros. Todos los proveedores están haciendo cola para entrar a esos centros. Al final, las ganancias son mínimas. Eso lleva a un bajo volumen de producción, lo que causa un aumento del precio. El precio subirá definitivamente. Eso causará una feroz competencia entre los proveedores. Y también causará mucho estrés a los consumidores. Este es el problema de los negocios de la plataforma. ¿Qué pasaría si alguien puede resolver ese problema? Entonces, un nuevo modelo de negocio surgirá después de los negocios de plataforma. La próxima generación de modelo de negocios será posible. Esa es la razón por la que yo fundé Atomi. El recientemente inaugurado centro comercial ASA tiene 5,000 productos disponibles y hay más de 10,000 productos que están esperando ser subidos al sitio. Todos los productos que solían ser distribuidos en los mercados tradicionales estarán disponibles en el centro comercial ASA de Atomi. Todos los productos 100%. Sin embargo, en el centro comercial ASA, los precios son muy accesibles y la calidad de los productos es muy buena. Pero lo más importante es que obtendrán PVs con sus compras. Pueden hacer sus negocios a través de nuestro sitio. Gracias a los PVs en Atomi, no solo la gente de los centros se hará rica. Los consumidores también recibirán el 35% de las ventas de la compañía. Entonces, todas las personas podrán ser ricas. Los consumidores podrán comprar los productos Atomi de nuevo, lo que conllevará a un ciclo saludable. En este modelo de negocio de plataforma, todo el dinero es absorbido por el centro. Lo que hace que los consumidores sean pobres. Además, cuando los consumidores no tengan más dinero, el centro también colapsará. Cuando este modelo fracase, entonces todos tendrán que acudir al siguiente modelo. Eso significa que todos ustedes deben convertirse en centros. ¿Verdad? La compañía Atomi es un centro. Y todos ustedes han venido aquí como terminales. Son terminales porque están consumiendo productos, ¿verdad? Pero la diferencia es que no son terminales finales. Pueden crear terminales debajo de ustedes, ¿verdad? Sí, lo pueden hacer. Pueden crear terminales debajo de ustedes. Desde la perspectiva de la compañía, la compañía es el centro y ustedes son las terminales. Pero desde la perspectiva de los terminales, ustedes son centros también. La gente en esta línea podrá crear terminales debajo de ellos. Y si esas personas también crean terminales debajo de ellos, entonces ustedes se convertirán en centros que existen entre Atomi como proveedor y una agrupación enorme de consumidores. Además, en el sistema previo, toda esta gente estaba vagamente conectada. ¿Tendrán libertad entre ellos? ¿Irán a otros lugares y encuentran otros productos que son más baratos y mejores? Sí, ellos lo harán. No tendrán lealtad ni alguna. ¿Qué pasó en este modelo? Si son parte de este modelo, ustedes podrán ser parte del negocio. Los consumidores se convertirán, de hecho, en prosumidores. Alguien que actúa como un proveedor. Y al mismo tiempo es un consumidor. Ya que empezarán a ganar dinero al unirse al sistema, esas personas no volverán al sistema previo de esta distribución. Es por eso que los llamamos el sistema del tablero magnético. Una vez que vengan a nuestra plataforma, se quedarán pegados al sistema. Vendrán porque los productos son buenos y accesibles. E incluso podrán recibir compensación si las presentan a otros. Eso hará que no se despeguen de esta plataforma. No habrá razón para volver al sistema previo. Sin embargo, muchos de los consumidores del sistema previo vendrán a nuestra plataforma. Debemos estar preparados de antemano. La gente que está tan ocupada trabajando aquí para poder ganar dinero aquí, vendrá eventualmente a nuestra plataforma. Es inevitable. Si pueden reservar un puesto de antemano en el nuevo sistema, ustedes tendrán éxito asegurado. Actualmente estamos viviendo en una sociedad hiperconectada. Una nueva era en la que todos estaremos conectados de este acercando. Y todos ustedes tienen ahora la oportunidad de unirse a este negocio de antemano. Y todos ustedes tienen ahora la oportunidad de unirse a este negocio.